¡Venga, venga, venga! Gracias, señor. Yo soy católico, entonces para mí tiene un significado muy especial y todos estamos preocupados por la salud de una persona que representa un liderazgo moral a nivel de todo el mundo. Y que queremos que se recupere en la mejor forma posible. Yo sé que hablo por todo un pueblo hondureño también que lo apoya.